La Departamental de Salud se reunió con prestadores de salud. Artigas tiene cuatro internados en CTI en el Hospital de Salto. Hay varios casos de COVID-19 en centros de estudio donde están en cuarentena alumnos y docentes. Sí, la reunión que hicimos hoy por la mañana es con la Mesa Departamental de Salud integrada por los prestadores públicos, privados de nuestro medio, el Sindicato Médico y también fue invitado el coordinador de SECOET donde se trató la situación que está viviendo nuestro departamento en este momento con el aumento significativo de los casos. Tenemos 283 casos activos en la primera hora de la mañana de los cuales 275 son de Artigas y el restante de Belloñón. Hay pacientes aumentados, pacientes internados, tenemos uno en CTI en Artigas y tenemos cuatro artigenses que están internados en CTI del Hospital de Salto que como están en Salto pertenecen los casos a Salto pero son artigenses, digo, que fueron derivados allí por sintomatología y por complicación de COVID. Eso estamos muy preocupados, estamos tomando medidas para mejorar el tema de la trazabilidad, que se hace muy bien pero el tema aumentó significativamente los casos y las personas no cumplen con la cuarentena. Hay un gran incumplimiento de cuarentena que eso es preocupante, violan la cuarentena. También omiten los contactos, muchas personas omiten los contactos directos y hemos detectado en este momento, tenemos 21 brotes intrafamiliares y muchos brotes en comercios, institucionales, en centros educativos, tenemos 13 centros cerrados educativos de primaria, muchas clases cuarentenadas con sus respectivos docentes, entonces pensamos que en las próximas horas el gobierno central puede determinar una suspensión de las clases que sería, creo que muy bien, más de estas dos semanas previo a turismo, y que pase la virtualidad, esa es nuestra sugerencia, pero eso depende a nivel nacional, son medidas nacionales. ¿Qué visión tienen los prestadores de salud y qué preocupación tiene ante este aumento de casos? La preocupación es por el aumento de la consulta, el desborde de las consultas de las emergencias respiratorias, el aumento de las internaciones y las camas CTI a futuro, aunque hay disponibilidad en Artigas de camas, se cuenta con 9 camas, pero claro, si eso sigue aumentando puede haber complicaciones en el futuro. ¿Hay cuatro casos de artiguenses en Salto? ¿Si hay disponibilidad de cama, doctor, acá? Porque son camas de ACE, son ACE, son pacientes de ACE y fueron derivados a Salto, que hay un centro COVID, un centro COVID de ACE, entonces son derivados de ACE. Todos los prestadores privados quedan acá, pero además hay otras patologías que están internadas acá. Entonces se trata de centralizar a los pacientes en los centros COVID para el mejor manejo, obviamente, ¿no? Es una situación realmente que si aumentan los casos puede aumentar la cantidad de pacientes ingresados. ¿Te preocupa esta Semana Santa para los religiosos, Semana de Turismo, que está muy cerca de la manera como viene creciendo el COVID? Sí, nosotros preocupa muchísimo y lo que hay que hacer es medidas para disuadir, disminuir la movilidad en esa semana. Eso es fundamental con las autoridades, tanto a nivel de controles del Ejército, que hacen carretera, como Ministerio de Interior, con el señor Jefe de Policía, se van a coordinar medidas para disminuir la movilidad en Semana Santa. Que, claro, ahí puede haber otro aumento dado la cantidad de gente que se mueve, que viene mantenido a Artigas y a Artigas al interior, que se produce mucho eso, ¿no? Realmente los casos han aumentado en forma significativa en los últimos días y, bueno, lo que estamos apuntando ahora es a la inmunización, a la vacuna. Tenemos que hacer un bloqueo inmunológico, vacunar lo máximo que podamos en la menor cantidad de tiempo. Está saturada la agenda para estos tres días. Están 800 personas por día en Artigas y Belloñón. Es decir, una razón de 1.600 personas por día para inmunizar esos tres días con las vacunas que hay disponibles. El martes llegaría más Sinovac y ahí se abriría la agenda para los días sucesivos.